Los amigos del presidente Pedro Castillo tienen empleo asegurado en el Estado. Gisarazona Albino, ex viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que renunció debido a que no cumplía con el perfil que requería el cargo, ha sido nombrada como directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Pronavec. Sí, la profesora de educación inicial, que es una de las amigas más cercanas del presidente Castillo y pertenece a su círculo íntimo, no pasó ni 10 días sin trabajo y ya estrena un importante puesto. Lamentablemente esta gestión no respeta cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir, no solamente para ministros y viceministros, sino también para los funcionarios. Lamentablemente esta gestión piensa que porque son cargos de confianza, hay que recomendar o hay que indicar a personas que son muy cercanas a esta gestión. Pero, ¿por qué se premia con un cargo importante a una exfuncionaria que incumplió las normas y asumió un puesto anterior sin tener el perfil requerido? Pedro Castillo y María Tarazona se han comunicado vía telefónica 438 veces solo durante los meses de mayo y junio del 2021. Gran parte de esas llamadas fueron de noche y de madrugada. Además, Pedro Castillo envió 58 mensajes de texto a Tarazona. Ya existe una ley, se tiene que respetar, se tiene que aplicar esta norma y de la cual ya no podemos caer en los mismos errores que se ha evidenciado. Creo que desde ya el Ministerio de Inclusión Social y ahora el Ejecutivo tienen que evitar caer en errores para que no se pueda traducir que se está favoreciendo a ciertas personas. Al ser consultado sobre la polémica designación, el ministro de Justicia, Félix Chero, indicó que la cartera de educación debe dar explicaciones. El Congreso de la República emitió una ley de idoneidad y servirá establecidos los estándares y requisitos para que se le contrate a un servidor o funcionario en nuestro país. Si a esta funcionaria o a esta señora la han contratado en otro sector, tendrá que responder ese sector si es que cumplió con esos requisitos. Según una investigación periodística, María Tarazona Albino ha cometido plagio en su tesis de segunda especialización con mención en educación inicial ante la Universidad Hermilio Valdizán. La docente que pertenece al FENATE, sindicato creado por el presidente Pedro Castillo, habría copiado diversos párrafos de otra tesis que pertenece al profesor Edison Vázquez Aguirre. No más amigos sin chamba en el gobierno del pueblo, ¿no es cierto? Y precisamente sobre esa contratación se ha pronunciado la congresista Susel Paredes. María Tarazona no suma cuatro años de experiencia en cargo directivo para ser directora de PRONAVEC. Desde el 18 de mayo permaneció ilegalmente como viceministra del MIRIS y desde esa fecha tal experiencia o de mérito no se computa. Servir, pronúnciese, se lo he solicitado y adjunta precisamente la carta en la que solicita esto a Yaineri Elizabeth Boyer Carrera, presidente ejecutiva de Servir.